Hola, soy Esteban Reyes y fui elegido para el desafío para incentivar el emprendimiento con base científica para los estudiantes de la PUC mediante la difusión del segundo concurso Aplica tu idea de la Fundación COPEQC Mi labor es difundir este concurso para estudiantes acá en la universidad para que todos se den cuenta y lo conozcan y participen